Navidad 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 En la tierra y el mar Mientras haya en la tierra Un niño feliz Mientras haya una hoguera Para compartir Mientras haya unas manos Que trabajen en paz Mientras brille una estrella Habrá Navidad 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 En la nieve y la arena Navidad Navidad En la tierra y el mar Navidad Navidad En la nieve y la arena Navidad Navidad En la tierra y el mar Mientras haya unos labios Que hablen de amor Mientras haya unas manos Cuidando una flor Mientras haya un futuro Hacia donde mirar Mientras haya ternura Habrá Navidad 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 En la nieve y la arena Navidad En la tierra y el mar Navidad, Navidad, en la nieve y la arena, Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. Mientras haya un vencido dispuesto a olvidar, mientras haya un caído a quien levantar, mientras pare una guerra y se duerma el cañón, mientras jure un herido habrá Navidad. Navidad, Navidad, en la nieve y la arena, Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. Navidad, Navidad, en la nieve y la arena, Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. Navidad, Navidad, en la nieve y la arena, Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. Navidad, Navidad, en la nieve y la arena, Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. Navidad, navidad, en la nieve y la arena Navidad, navidad, en la tierra y el mar Navidad, navidad, en la nieve y la arena Navidad, navidad, en la tierra y el mar